Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Inglés con David. En el día de hoy estaremos explicando dos gramáticas, las cuales son el artículo definido y el artículo indefinido. El artículo definido y el artículo indefinido. Bien, vamos a empezar con el artículo definido. En inglés se lee de la siguiente manera, The Definite Article, el artículo definido, que se escribe T, T, y se pronuncia D. Sé que muchos han visto esto, mayormente en películas. Cuando la película se acaba, al final ponen una descripción que dice The End, el final. The End, el final. Bien, tenemos que notar algo muy importante, y es que el artículo definido siempre, a la misma vez, está en plural y en singular. O sea, este artículo que significa el, la, las, lo, los. Siempre se escribe de la misma manera, pero no siempre va a significar lo mismo. El significado va a depender de lo que se está hablando en ese momento. Por ejemplo, The Dog, el perro. Y aquí abajo, The Dogs, los perros. Ven como aquí significa el, y abajo significa los, pero se escriben e igual. Se escriben de igual manera. A eso me refiero. Que en algunas ocasiones va a estar en singular, pero en otras ocasiones en plural. El perro, los perros. O sea, más de uno. Vamos a seguir leyendo. The Computer, la computadora. The Girl, la chica o la muchacha. The Boy, el chico o el muchacho. Si yo quisiera agregar el plural, aquí a muchacha, y decir chicas, para formar el plural, simplemente agrego una S. Y digo, The Girls, las chicas o las muchachas. El plural fue agregado a esta palabra. Pero el artículo se queda igual. De, el artículo de. Que significa el, la, los, las, etc. Algo sí tenemos que notar. Es que este artículo, a pesar de que se escribe igual, tiene dos pronunciaciones. Una de ellas es di, di. Y la otra es de, de. ¿Cuándo uso la pronunciación di y cuándo uso la pronunciación de? Lo explicamos. Si la palabra que va delante del artículo empieza a convocar, como ven acá, a por manzana. A por manzana. El artículo se pronunciaría di, en este caso, di, a por, la manzana. Di, a por, la manzana. Pero si la palabra empieza con consonante, o sea, que no empieza con vocal, se pronuncia de, en este caso, de book, el libro. De book, el libro. Como usted habrá notado, es una gramática que no es tan difícil. Se llama el artículo definido. ¿Por qué se llama el artículo definido? Porque define al objeto, a la persona o a la cosa de la cual estamos hablando. Otro ejemplo, the house, la casa. O sea, el artículo definido está señalando a la casa. No es lo mismo decir una casa y decir la casa. Cuando decimos la casa, estamos hablando con más propiedad. Estamos hablando con más objetividad. La casa, esa que está ahí. Pero si yo digo una casa, no sé de cuál casa me estoy hablando. Puede ser una casa que está en tal sitio, otra está en la capital, whatever. Pero en la siguiente escena vamos a estar explicando el artículo indefinido. Este es el artículo definido. Porque define, define lo que estamos hablando. Perfecto. Tenemos acá una pequeña conversación en la cual, perdón, he coloreado el artículo definido de color verde para que podamos ver cómo se usa y etc. La conversación es entre Carlos y Pedro. Carlos dice, hi, how are you, how are you, how are you, cómo estás. Pedro contesta, I'm just fine, I'm just fine, estoy bien. No se asusten porque ustedes vean acá la palabra just. Eso es simplemente un complemento. ¿A qué me refiero? O sea, si le quitamos esto, si le removemos esto, diría solamente I'm fine y significa lo mismo. I'm just fine y I'm fine es la misma cosa. Literalmente, esto, palabra por palabra, lo que significaría sería, yo estoy justamente bien. O sea, yo digo, I'm just fine y I'm fine es lo mismo. Perfecto. Carlos dice, the dog is on the bed, el perro está en la cama. The dog is on the bed, el perro está en la cama. Pueden ver el artículo definido acá, D, está señalando al perro. The dog, el perro. Y acá otra vez, the bed, la cama. The bed, la cama. Pero algo dijeron que noten acá. Y es que los americanos, como ya le he dicho en anteriores videos, los americanos no hablan de esta manera. Dog, the dog is on the bed. No, no, ellos hablan más rápido. ¿Por qué? Porque unen ciertas palabras, ciertas, ciertos consonantes con vocales. Por ejemplo, la palabra dog termina en G y le sigue la palabra is. Is. Eso está. Como dog termina en G seguido de una vocal conectamos. Dog is, dog is, dog is. Pero si se fijan que is termina en S seguido de otra vocal. Esto significa on, sobre o en. También debemos de hacer una conexión acá. Entonces, esto se leería de la siguiente manera. The dog is on the bed. The dog is on the bed. El perro está en la cama. The dog is on. The dog is on the bed. El perro está en la cama. Pedro dice, really, really, realmente, de veras, oh no, a Pedro no le gustó que el perro estuviese en la cama. Y dice, oh no, really, Carlos dice, but don't worry, but don't worry, pero no te preocupes. Carlos dice, pero no te preocupes, the bed is not dirty, the bed is not dirty, la cama no está sucia. En pocas palabras, cuando Pedro se impresiona, reacciona de esta manera, really, oh no, Carlos dice, no te preocupes, aunque él está en la cama, la cama no está sucia, but don't worry, the bed is not dirty, perfecto, Pedro dice, oh, what a good news, what a good news, what a good news, literalmente, si leemos esto literalmente, lo que significa es, que, o sea, porque what significa que, what a, what a, what a, que una buena noticia. Esto es palabra por palabra, pero la interpretación real es que ahí dice, qué buena noticia, what a good news, what a good news, what a good news. ¿Por qué yo digo, cuare, sencillo, ya lo hemos explicado, los americanos, cuando hay una vocal delante de una T, mayormente esa T, la convierten en una R. Entonces, si ahí hubiese una R. Entonces, si ahí hubiese una R, más esta vocal de pronunciaría, cuare, 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 cuare grubes, míos, qué buena noticia. Carlos dice, oh, wait a minute, espera un minuto, wait a minute, espera un minuto, the floor is really dirty. el piso está realmente sucio de flor israeli derry vamos a explicar algo acá bueno casi lo mismo vamos a dejarlo de esa manera wait a minute es lo mismo que pasa acá esta t se convierte en r más la e en minute waited 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 espera un minuto como ustedes pudieron apreciar acá el uso del artículo definido vamos a ver ahora el artículo indefinido acabamos de ver el artículo definido de significa el a los las etc ahora vamos a ver el artículo indefinido de indefinite arco de indefinite arco el artículo indefinido se escribe una se escribe a y la otra and se pronuncia el y aquí están bien regularmente esto significa un o una no es que este significa un y este significa una no ambos significan un y una lo único que los vamos a usar dependiendo de lo que vayamos a hablar por ejemplo usamos del artículo aquí voy cuando la palabra que sigue o está delante del artículo empieza con consonante en este caso voy un chico o un muchacho voy un chico o una escuela escuro una escuela acá 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 una casa perfecto recordemos usamos en sea la a sola cuando la palabra que está delante del artículo empieza con consonante y usamos en cuando la palabra que está delante del artículo empieza a convocar en este caso era por la manzana en actor un actor en arquitecto un arquitecto vamos a anotar algo aquí no digan en es una gramática que no digan en no y se vamos a entrar en no y es una gramática de como notado es una gramática muy fácil espero no hayan entendido vamos a ver ahora una pequeña conversación que he preparado con el artículo indefinido es una conversación entre marie y jason marie la pueden pronunciar marie jason maria dice jason jason como estas y eso responde and fans and fans en estoy bien gracia marie dice ahí nirena por ahí nirena maria y jason están acá parece que están bueno están compartiendo no sé si están en su casa o en un restaurante o un arno maria está comiendo algo jason está tomando una copa de vino de repente maria dice necesito una manzana como pueden notar aquí el artículo indefinido aquí significa una una yo necesito conexión una manzana jason dice jason dice oh do you like apples do you like apples esta gramática del do no la hemos explicado pero quizás ya muchos la conocen la saben y vamos a explicarla en los siguientes vídeos en caso de que no la entienda do you like apples te gustan las manzanas noten acá como suena like apples like apples porque like termina en consonante k y apple empieza una vocal cuando sucede esto hay una conexión like apples do you like apples do you like apples do you like apples do you like apples te gustan las manzanas maria contesta yes i do yes i do esto lo que significa es si a mi si o si yo si jason dice but i want a mango pero yo quiero un mango but i want a mango pero yo quiero un mango por separado y vuelvo y repito los americanos no hablan así los americanos dirían but i want a mango 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 porque sencillo te la transforman en r el pronombre i se pronuncia en r hay entonces esto quedaría por 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 más hay por ahí por ahí pero yo one 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 me acá ellos no usan la t sino que usan la n one i want a i want a yo quiero un i want a yo quiero un mango i want a mango i want a mango i want a mango madre dice ok give me an apple dame una manzana and i y i'll give you a mango dame una manzana y yo te daré un mango esto que ustedes ven acá esto es el futuro con will a pesar de que acá es una constracción es una contracción de i will i will i'll 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 give you i'll give you i'll give you a mango yo te daré un mango es lo mismo que usted diga i will give you a mango que usted decir i'll i'll esto se pronuncia i'll 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 Es lo mismo que I will, I will, I will give you a mango. Jason dice, das dir, eso es un trato, das dir, noten como se une acá, la S con el artículo indefinido, das, das, das dir. Una persona que no domina bien diría, das dir, pero como usted está aprendiendo conmigo, usted va a decir, das dir, trato hecho, das dir, literalmente, eso es un negocio, pero la traducción que se le da es que aquí significa, trato hecho, das dir. Bueno, espero que le haya gustado este video, si te gustó el video, dale like y si no te gustó, como quiera, dale un like, para que se me estén apoyando, para que esto rompa fronteras y se expanda y podamos obtener muchas personas que aprendan inglés con David.